Me levanto y recuerdo que ya no te tengo Me siento incompleto Yo nunca olvidaré tu linda mirada La que tú me dabas Porque tuvo que terminar Así de la nada Todo por ti daba Y yo no sé por qué te fuiste Si en verdad me quisiste No solo era un chiste Te llevo siempre en la mente Es difícil no verte A mi lado no tenerte Tu mamá me pregunta que hice Si éramos felices Le dije Que tú solo te fuiste Ni te despediste Te llevaste un pedazo de mí Sin decirme yo solo te quise Aún así me rompiste Como si no valgo nada Te llevo siempre en la vida 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 Qué la pena Lo que te llevo siempre en la vida